Muy buenas amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo parche de F1 2022, es el 1.10. Por fin nos han metido algo que rascar de nuevo los de Fórmula 1. Así que nada gente, hoy os traigo un nuevo mod, el mod ya sabéis que dentro de dos años o tres va a entrar la escudería Audi, ¿vale? Yo ya me lo he instalado, se ve espectacular el coche y aquí me la saco a dos manos, hago los adelantamientos de mi vida en las peores curvas del circuito de China y de Shanghái. Así que nada gente, si no estáis suscritos, si no sabéis lo que hacer, dadle al like y suscribiros y quedas hasta el final del vídeo que nos va a merecer y mucho la pena. Así que sin más, comenzamos con el parche que nos han metido esta gente de F1 2022. Bueno, el parche es el 1.10, como os he dicho, y nada, se ha agregado el circuito internacional de China-Shanghái a los modos contrarreloj, gran premio y multijugador. Las libreras de Ferrari Special Edition ahora se agregan en el juego por tiempo limitado, así que no lo dejéis pasar amigos. Se mejoró la lógica de carreras de la IA y se revisaron los niveles de agresión al intentar adelantarlos ya a la hora. Se solucionó un problema por el que la IA conducía demasiado despacio y bloqueaba la pista en las vueltas de enfriamiento en la calificación. Se solucionó un problema con el comportamiento inconsciente del impacto de la acera de diferentes velocidades de cuadro en el PC. No tengo ni idea de qué significa esto. Ni idea. Se mejoró el comportamiento de las carreras de IA entre los turnos 2 y 3 en Holanda-Zamborg. O sea que iba muy chetada, lógico. Se mejoró la conciencia de la IA y el arte de la carrera entre la curva 9 y la entrada al pitlane de Austria. Se corregió la lógica de penetración previamente incorrecta en la entrada de pitlane en Francia Paul Ricard. Se solucionó un problema por el cual los jugadores pueden recibir penetraciones incorrectas en la curva 7 de Abu Dhabi-10 Marina. Se aplanó un bache incorrecto en la superficie de la pista en la curva 3 en Azerbaiyán-Baku. Se solucionó un problema por el cual, en algunos casos, la migración del host cuando se cargaba en lobby social de juego cruzado podía conducir a lobbies divididos. Se solucionó un problema por el cual las posiciones en la práctica y la calificación se calculaban incorrectamente más allá de 3 decimales. Se solucionó un problema por el cual los practicadores no aparecían en el automóvil de mi equipo al ver los momentos destacados en el modo teatro. Se solucionó un problema en el modo foto donde las imágenes pueden expixelarse cuando se usa el ajuste de velocidad de obturación. Se solucionó un problema por el que había un agujero en la base de la columna Halo cuando se apagaba el Mercedes y el Player Car. Se corrigió el número de auto de Max Verstappen en las secciones social Playland y Future Event. Grand Prix se solucionó un problema por el cual las carreras sprint pueden no aparecer al elegir Autentic en la estructura de fin de semana del Campeonato Mundial 2022. Se solucionó un problema por el cual estadística de enfoque era demasiado baja para los conductores en mi equipo. Se solucionó un problema por el cual las luces de revoluciones no funcionaban en distintas entre ejes de Logitech de a la hora. Se solucionó un problema por el que faltaba la información de telemetría para la estrategia de carrera y las sesiones de práctica libre. Se solucionó un problema por el cual algunos números de controlador F1-22 actuales se pueden seleccionar para usar con el controlador creado. Se solucionó un problema por el cual cuadrícula personalizada en Social Play no alteraba las posiciones iniciales de los jugadores. Se solucionó un problema por el cual en algunos casos el juego se bloqueaba para jugador que primero intentaba cargar el evento de liga creado. Se resolvió un problema gráfico en los menús cuando el HDR estaba habilitado. UDP, se solucionó un problema por el cual el valor de paso no funcionaba correctamente en las colinas. Mensaje revisado sobre la progresión de las estadísticas del segundo conductor en mi equipo. UDP de nuevo. Se solucionó un problema por el cual el control de tracción medio no se emitía en las sesiones en línea. Genial. Y mejoras generales de estabilidad y varias correcciones menores. Bueno, pues gente. Como siempre. Vuestros comentarios son importantes. Como podéis ver yo tengo el mejor equipo del mundo que es Audi. Si queréis ver el coche al completo. Esperaos al final de la carrera que no queda nada ya. Y vais a ver que preciosidad de mods. Chicos, si queréis mods. Tengo un vídeo en mi canal de como estarán los mods. Y como sacarse los setups mejores de la F121. Así que nada, gente. Sin más. Os agradezco muchísimo que hayáis visto el vídeo. Muchas gracias. Un abrazo. Y a disfrutarlo chicos. Que esto es grandioso. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Magnífica actuación del equipo ganador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video